Hola, bienvenidos a esta nueva emisión. Ya tenemos resultados del Tour Petronas Langkawi que se ha corrido en Malasia. Hoy con la última etapa, la número 8, que terminaba en Cannes. Pues bien, después de una escapada que prácticamente fue abortada a falta de 400 metros para la línea de meta. El triunfador en el sprint ha sido el corredor del NTT en esta etapa número 8 como Max Weissfey. Él se impuso por delante de Luca Pacioni, del Androni Giocattoli y de Tag Jones del Ara Pro Racing Sunshine Coast. Así las cosas, la clasificación general queda comandada por Danilo Chelano del Team Sapura Cycling con 26 horas 39 minutos y 58 segundos, seguido del kazajo Yeugeni Federov del vino Astana Motors a 26 segundos. El tercero es del equipo terenganu Arcem Oshkevin a 0.35, compañero de Carlos Julián Quintero, también del terenganu, que quedó al final en el noveno lugar de la clasificación general de esta carrera en Malasia con 1 minuto 59 segundos de pérdida sobre el ganador de la misma. Termina así una de las carreras más importantes del sudeste asiático y la siguiente etapa ya será un World Tour como el Tour de los Emiratos que comenzará en breve y que tiene como sede precisamente el continente asiático. Así que mientras esto sucede estaremos hoy pendientes del Tour de la Provence, de la carrera en la región de Murcia y del Tour Colombia 2.1. Pero mientras eso sucede les pido que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.